¿Y de qué canción es esa melodía? Ah, pues una que dice Yo siempre que voy al río Por donde bajas al agua Yo siempre que voy al río Por donde bajas al agua ¿Y si quiere decir colibrí? Así le digo a ella Porque es como un colibrí Siempre volando Y sabe arrimarse a las flores más bonitas He grabado tu nombre y el mío En la piedra que más te gustaba Lograré a sinceridad martillo Pa' que nadie lo borrara No, no, no No, no, no No, no No, no